La gente me ha dado cosas que jamás pensé que era Soy hombre serio, una persona influyente Le dio a mi madre por recibir un buen presente Deja muy claro que soy un hombre presente Ella me dio algo que jamás por reparar Le dio la vida y esa no la compra a nadie ¡Que viva México, señor! Cuando era ahí, yo no tenía nada La gente me ha dado cosas que jamás pensé que era Soy hombre serio, una persona influyente Le dio a mi madre por recibir un buen presente Deja muy claro que soy un hombre presente Ella me dio algo que jamás por reparar La gente me dio algo que jamás por reparar La gente me dio algo que jamás por reparar La gente me dio algo que jamás por reparar La gente me dio algo que jamás por reparar La gente me dio algo que jamás por reparar La gente me dio algo que jamás por reparar La gente me dio algo que jamás por reparar La gente me dio algo que jamás por reparar La gente me dio algo que jamás por reparar La gente me dio algo que jamás por reparar La gente me dio algo que jamás por reparar No me dio algo que jamás por reparar Tengo el carácter para hacer lo que te refieres Lutas o Podcast con preferida y esperanza Tío lo prevale, lo prevale, tu palabra ¡Suscríbete al canal!